Agradecer a los que el 14 de noviembre hicieron posible que hoy estemos acá como comisión comunal, que confiaron nuevamente en nosotros. Decirles que de mi parte, saben que voy a poner todo de mí más, quienes me conocen lo saben, hoy estoy emocionada porque está todo mi familia acá, que estuvo durante todo este tiempo, que trabajamos un montón con todos ustedes. Santiago, gracias porque la verdad que trabajamos un montón juntos estos varios y con toda la comisión. Les digo disculpas. Agradecer a las instituciones que también hoy están acá presentes, a los medios de comunicación que también siempre nos dan su espacio, a Jimena, diputada provincial, Victoria, flamante diputada nacional, por supuesto también a todo el equipo de gestión, que no solamente somos los miembros de comisión, sino que somos los 16 de la lista y el resto del grupo que formamos parte. A los chicos también que trabajan día a día en la comuna, en la parte de administración y los que están todo el día en el pueblo trabajando para brindar los servicios a la comunidad de la mejor manera. Vamos a seguir trabajando de esa forma. Les quiero agradecer de nuevo la presencia de todos ustedes y que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias.